Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a territorio Android. Mucha atención porque hace poco, si recordáis, os traje el vídeo de cómo instalar el launcher de Android 8.0 Oreo. Pues bien, en este vídeo vamos un paso más allá porque os voy a enseñar de una manera muy sencilla cómo instalar el launcher de los Google Pixel 2 y sus fondos de pantalla. Así que yo que vosotros no me perdería este vídeo. Bueno, pues vamos allá con este vídeo sobre cómo instalar el launcher de los Google Pixel 2 y sus fondos de pantalla. Lo primero, comenzaremos por el launcher y ya veréis que es un proceso muy sencillo, muy fácil y cualquiera lo puede hacer y en pocos minutos tendréis el launcher corriendo sin ningún tipo de problema. Lo primero que debéis hacer es aseguraros de que en vuestro teléfono no tenéis instalada ninguna versión del Pixel Launcher anteriormente, ya sea el APK del vídeo que os dejé aquella vez u otra versión. Lo tenéis que desinstalar para aseguraros de que va a funcionar bien. Una vez que hayáis hecho esto, vamos a descargar el archivo APK que os dejaré en la descripción y de un modo muy sencillo lo instalaremos para comenzar a correr este launcher. Debería funcionar en cualquier terminal, pero como siempre os digo, con este tipo de aplicaciones puede ser que en algún terminal funcione mal o incluso no se ejecute, con lo cual debéis saberos y os lo advierto para que lo tengáis en cuenta. Dicho esto, comenzamos a ver cómo es el launcher de los Google Pixel 2, los que vienen en estos nuevos teléfonos de la firma y la verdad es que es prácticamente idéntico y tenemos las novedades que vienen con esta versión del launcher. Lo primero, el escritorio, vemos que ha sufrido pocos cambios, lo estaréis viendo y sobre todo nos llama la atención que la barra de Google ha pasado a la parte inferior, justamente debajo del dock, donde tenemos los principales iconos. Como veis, poquitos cambios, a excepción de la parte superior también, donde tenemos un nuevo widget que se incluye en el launcher, ¿vale? No tenéis que instalarlo aparte, donde nos viene la fecha y el tiempo que tenemos en estos momentos. Genial, funciona muy bien, si le damos a la fecha accedemos al calendario y si le damos al tiempo, como veis, accedemos a la ubicación en la que estamos y podemos ver toda la información meteorológica de una manera muy sencilla. En teoría debería darnos la opción de activar el escritorio de Google Now, pero no funciona, con lo cual si desplazamos hacia la izquierda vais a ver que no va y que como en el Pixel Launcher tradicional no vamos a poder acceder a Google, que lo sepáis, a mí no me molesta, pero por si lo queréis tener en cuenta. Y como veis tenemos los escritorios sencillos, simples, como en versiones anteriores, sin ninguna novedad. Si desplazamos hacia arriba desde el dock, accedemos directamente al box de aplicaciones, donde en esta ocasión tenemos más iconos de los que nos gustaría por fila, echo de menos que se pueda configurar, pero bueno, entiendo que no es una versión oficial, aún así está bastante bien, y veis un poco que la animación esta al llegar al final de las pantallas es un poco diferente, ¿vale? Ha variado, con lo cual está mucho más guay y la verdad que es bastante más atractivo. Igual os digo con las carpetas, son prácticamente iguales que en versiones anteriores, pero sí es verdad que tenemos algunos cambios en la animación, como podéis ver, muy bien. Y la verdad que se nota que han perfilado algunos detalles y la verdad que la experiencia es muy buena y no vais a tener ningún problema, el rendimiento es realmente exquisito. Y dicho esto, estaréis viendo que el fondo de pantalla que tengo está bastante guay y es uno de los que vienen por defecto en los Google Pixel 2. ¿Y cómo instalarlo? Pues es muy sencillo y lo vais a ver a continuación. Os vuelvo a decir que tenéis que ir a la Google Play Store y descargar la aplicación Fondos de Pantalla de Google, os la dejo también en la descripción para que no os equivoquéis y la instaléis porque va a ser básico para que funcione la versión que os voy a decir a continuación. Una vez que lo tengáis, comprobaréis que los fondos de pantalla son los que estaban ya. Ya lo hemos visto en otras versiones de esta aplicación, pero la gracia viene ahora porque en el APK que os voy a dejar también en la descripción, todo va a estar ahí, tenéis que instalarlo y os pondrán que son los fondos de pantalla de los Pixel 2. Lo instalaréis y automáticamente cuando vayáis a cambiar el fondo de pantalla, vamos a ir a ello, tendremos los nuevos fondos que se incluyen en los Google Pixel, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema. Realmente los tenemos de muchos tipos, sobre todo destacan los de arte que han metido bastantes nuevos, están muy bien, muy conseguidos y aquí encontraréis el que yo he puesto por defecto. Están muy bien, son muy atractivos y se adaptan a cualquier resolución de pantalla. Pero la gracia viene cuando accedemos a los fondos de pantalla animados, que para mí son los más impresionantes que han añadido los Google Pixel y que también los tenemos en esta aplicación. Debemos ir al principio, vamos a ver que no los encuentro, lo estoy buscando, ¿vale? Es que no me acuerdo dónde estaba. Efectivamente, al final estaba cierto lo que yo iba a decir y accederemos a ellos y veremos que tenemos varios. Sobre todo destacan algunos que son paisajes y sobre todo vistas aéreas y están muy, pero que muy interesantes. Si por ejemplo accedemos a este de la costa, vamos a ver que es un fondo de pantalla animado y si nos fijamos en las olas del mar vemos que se están moviendo. Vamos a aplicarlo para que lo podamos ver. Ahí lo tenemos ya y estaremos viendo que son pequeñas animaciones que se van repitiendo, pero realmente la calidad es exquisita y el detalle mola muchísimo, con lo cual son muy atractivos. Podemos probar por ejemplo otros, vámonos de nuevo aquí, y podremos ver, a mí me gusta mucho este. Vamos a ver si lo encuentro, que está un poco escondido, este. Sobrevolando este valle, vamos a verlo, ahí lo tenemos, ¿vale? Con lo cual está también un poco animado, como lo veis, se va moviendo y está genial. Y luego tenemos otro que también me gusta bastante, que lo vamos a ver ahora mismo, que es este, uy, perdón, este de la tierra, ¿vale? Permitir, ¿vale? En este caso no funciona, ahora, sí, ya está. Ahí lo tenemos, ¿vale? Como veis, se van moviendo, genial, y realmente son muy atractivos, así que os van a gustar muchísimo y esto es básicamente lo que tenemos nuevo en los fondos de pantalla. Así que como veis, ya habéis visto cómo funciona un poco el launcher de los Google Pixel 2 y sus fondos de pantalla, muy sencillo para instalarlo, muy sencillo para manejarlo y realmente vais a personalizar vuestro teléfono total. Así que ya no tenéis excusa para tener el nuevo launcher de los Google Pixel 2, vais a tener una apariencia prácticamente igual a la de los nuevos teléfonos de Google y realmente funciona muy bien, salvo en algunos casos que puede ser que no vaya, dependiendo del terminal, pero bueno, eso ya, probadlo vosotros y en los comentarios decirme si os funciona, si os gusta, si no os gusta, o si preferís el launcher que tenéis por defecto. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si es así podéis dejarme un fantástico like porque yo creo que me lo curro, suscribiros al canal si os gusta y si queréis recibir las novedades de próximos vídeos y en la descripción os dejo junto a los archivos APK, etc, etc, las redes sociales por si queréis seguirme. Un saludo a todos, gracias por ver el vídeo y hasta otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!